ha estado muy encodiciado acá aparece lo del cementerio general uno es el cementerio uno acá hacemos la aclaración que esto no comprende nada más el cementerio sino que allí está todo lo que es la iglesia al calvario lo que es el oasis ahorita lo que está ocupado lo que eran los bomberos de ahí nació esto que la parroquia en un momento decía que era de ellos pero cuando se tuvo este documento no, aquí mismo aparece lo que es el tanque la pila la famosa vigila del calvario, aquí está porque prácticamente todo el terreno comprende lo que es el cementerio hasta la pila hasta la carretera y aquí exactamente dice que Colinda solo queda la calle y todo esto es municipal el cementerio general el cementerio antiguo ahí estamos el estanque público que es la pila luego en este mismo documento aparece el otro que como digo ahí está y luego complementamos lo que es la escuela de varones que es el mercado actual y ya el mercado propiamente que ese es el otro donde está la cruz y todo que es donde dicen que eso no es municipal que es parroquia pues aquí está y luego este terreno propiamente de la muni el palacio pero acá expresa la palabra ayuntamiento por la antigüedad misma aquí está el documento del palacio porque de lo contrario viene alguien y nos podría sacar el palacio la torre dice acá y el rastro de ganado ¿dónde estaba el rastro de ganado? no es el actual es otro aquí o sea estos son documentos que en un momento la parroquia ha estado tomando en referencia en decir que el parque les pertenece que el patio de la plaza les pertenece que el calvario les pertenece o sea de hecho ellos lo están ocupando pero así están a nombre este reino por eso mismo nosotros no dimos respuesta a la petición que ellos han dado porque esto es patrimonio no es un documento o es heredar algo no esto es patrimonio del pueblo por eso nosotros no dimos ni hemos dado respuesta ahí está todavía la petición de ellos el querer que se les dé que se les done es que no para nosotros eso no es así luego hubo otra ha habido todavía en vigencia otra petición de autorizar la circulación de ciertas áreas y aquí están entonces no podemos ya no hemos podido entonces nosotros aprovechamos la ocasión para decir hacemos entrega de este documento que también se escuchó por ahí que la muni estaba privatizando esto señores como privatizar como vender esto algo que esto no se puede este patrimonio es igual que esto no se puede ya por eso mismo ese es un tema tan delicado que ellos en un momento quisieron que lo tratáramos de una reunión a dos reuniones y tres reuniones y cederlo y ya no podemos no pudimos en nuestro caso ahora eso sigue tiene vigencia ya les corresponderá a ustedes pero en cuanto al documento si nosotros hoy oficialmente estamos haciendo entrega de esto